Encontré al patito Juan, en la esquina de un saguán Encontré al patito Juan Encontré al patito Juan, en la esquina de un saguán Encontré al patito Juan, en la esquina de un saguán Y me dijo ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor, larga vida te dará Obedece a tu mamá, obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor, larga vida te dará Cada día al despertar, a Jesús debes orar Cada día al despertar, a Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un hombre bueno vas a ser Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor, larga vida te dará Encontré al patito Juan, en la esquina de un saguán Y me dijo ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor, larga vida te dará Obedece a tu mamá, obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor, larga vida te dará En mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús Somos felices En mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús Somos felices Porque en mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús Todas las mañanas platicamos con Él Al llegar la noche y antes de comer Va conmigo siempre a la escuela Cuando duermo Él siempre vela Él me sana si estoy enfermo Y el amigo tan dulce y tierno Por eso tengo que cantar diciendo En mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús Somos felices Porque en mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús Todas las mañanas platicamos con Él Al llegar la noche y antes de comer Va conmigo siempre a la escuela Va conmigo siempre a la escuela Cuando duermo Él siempre vela Él me sana si estoy enfermo Fiel amigo tan dulce y tierno Por eso tengo que cantar diciendo En mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús Somos felices Porque en mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús Todas las mañanas platicamos con Él Al llegar la noche y antes de comer Va conmigo siempre a la escuela Va conmigo siempre a la escuela Cuando duermo Él siempre vela Él me sana si estoy enfermo Fiel amigo tan dulce y tierno Por eso tengo que cantar diciendo En mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús Somos felices Porque en mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús Mariposita de mil colores Dime quién te formó Dime quién te formó Dime quién tú salidas Mariposita de mil colores Dime quién te formó Dime quién te formó Dime quién tú salidas A un arte dibujó Yo pregunté a la mariposita Y ella me contestó Y ella me contestó Fui hecha por las manos Por las manos de Dios Fui hecha por las manos Por las manos de Dios Hoy vuela y vuela sobre las flores de mi jardín Gracias a Dios que hizo las flores a ti, a mí Y a las maripositas Y a las maripositas Para hacerme feliz Y a las maripositas Para hacerme feliz Maripositas de mil colores Dime quién te formó Dime quién te formó Dime quién te formó Dime quién tus alitas Tomarte dibujo Yo pregunté a la maripositas Y ella me contestó Y ella me contestó Fui hecha por las manos Fui hecha por las manos Por las manos de Dios Fui hecha por las manos Por las manos de Dios Hoy vuela y vuela sobre las flores de mi jardín Gracias a Dios que hizo las flores a ti, a mí Y a las maripositas Para hacerme feliz Y a las maripositas Para hacerme feliz Maripositas de mil colores Dime quién te formó Dime quién te formó Dime quién tus alitas Tomarte dibujo Dime quién tus alitas Tomarte dibujo Maripositas de mil colores Dime quién te formó Dime quién te formó Dime quién tus alitas Tomarte dibujo Dime quién tus alitas Tomarte dibujo Hoy vuela y vuela sobre las flores de mi jardín Gracias a Dios que hizo las flores a ti, a mí Y a las maripositas Para hacerme feliz 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!